este pambay lleva hasta acá arriba donde son los tanques de agua se hace una caminata aquí por el río se venía antes no con una era pelado y todo aquello se venía a hacer pesca con los amigos no a pescar a botar en esos dos de dinamita como están saludos a todos nos encontramos en una aventura más yéndonos a una o un balneario escondido acá de puyo nos estamos dirigiendo a una poza secreta donde dice que hay una laguna transparente con una cascada vamos a ver me están llevando esa poza estamos yendo por el paso lateral aquí de la universidad a ver qué es lo que nos encontramos a ver si está es más o menos no conocemos todavía dicen que es del puente del pambay no del puente como se del dique del pambay para arriba y el puente en el paso lateral y ahí se coge el monte para arriba dice unos dos kilómetros más para los ríos así que vamos a ir a ver qué encontramos en esa poza y no así nos vamos dirigiendo lo que es el punto de entrada prácticamente porque toca pasar dice unos montes las montañas está justamente de entrada entonces está aquí en el en el dique no le hicieron para abajo está el dique de el pambay cruzan el puente y fresco se encuentra con esto no listo y hemos entrado ya lo que es la la caminata de rigot como lo pueden ver es una para que la gente venga haga un poco de excursión el camino es bastante maluco a propósito no tiene que venir acá con con repelente con unas botas es que es posible porque cuando llueve esto se esto se enloda esto se en posa y la caminata va a estar media dificultosa este es del río pambay no que justamente antes de pronto quienes ya vimos acá este es el esto lleva hasta arriba no donde eran los tanques de agua los antiguos tanques de agua que ya en otro vídeo vamos a hacer también el recorrido de rigor hoy estamos en temporada de cuarentena ha cambiado el semáforo acá en pastaza semáforo color amarillo seguimos que ya las restricciones se han flexibilizado de alguna manera se han suavizado se puede decir para que la gente comprenda y obviamente por eso la gente es un lugar que si vienen a conocer vemos que la gente si sale de acá hace caminatas y es un lugar para para venir a conocer no para otro vídeo vamos a hacerles la caminata de lo que que es este este la universidad para la parte de atrás que hay un camino así parecido a este que lleva hasta lo que es fátima no antes quienes somos acá de puyo eran los aventureros y sabían llegar hasta allá y y y y y y esta es la famosa posa que me han traído a conocer y el camino como le dijimos es bastante dificultoso no hay lodo y todo aquello es un lugar todavía abandonado un poquito no hay que tener un poco de cuidado también a propósito porque acá es naturaleza no más pueda que existan los dueños del ajeno que también vengan por acá y quieran hacerse algo porque hace poco vimos que me parecía que alguien nos venía siguiendo no y y ya tome las precauciones del caso y y creo que mi pana voló hay que tener mucho cuidado hay que venir acompañado un grupo de amigos para de pronto encontrarse con situaciones así medias complicadas porque uno nunca sabe también hay lugares que que uno sabe lleno ¿verdad? y y y y y Ahí está, si es una poza bastante para venir con los panas, pegarse unas bielas, venirse con unas logas, prohibido dejar la basura, si, ya voy a hacer hasta más, es la que la gente viene y se pega sus guaros y deja aquí la basura, pilas, amor y paz. La gente viene, deja aquí sus cervezas, es matadero también parece esto, no? La gente viene, ya está, ya está, ya está. Listo, para venir a hacer esa excursión, tienen que traer lo que es, también lo que es esto, repelente para insectos, porque ya nos picaron un par de tabanos, es medio molestoso, vamos a hacer el recorrido, o sea, ya me acordé, este pambay lleva hasta acá arriba, donde son los tanques de agua, se hace una caminata aquí por el río, se venía antes, cuando uno era pelado y todo aquello, se venía a hacer pesca con los amigos, a pescar, a botar en dinamita, y cosas así, y chévere, he venido acá a recordar, cuando uno venía por acá con los amigos, bueno infancia, y vamos a recorrer todo lo que es el río para arriba, hasta llegar, hasta llegar arriba a los tanques de agua, creo, es que no toca regresar por las mismas, así que, vamos a ver qué es lo que hacemos, así es como tenemos que subir, todo esto, al filo del río, tenemos que subir hasta, hasta donde hay, exista una subida al lado derecho, creo que ahí se llega a lo que es el punto de los tanques de agua. a filo del río, teniendo precaución, por si acaso. pero la verdad que, que si, si toca andar con, con cuidado por acá, esto me recuerda a esa película de los, de los caníbales, creo que se llama la película, camino hacia el infierno, donde, donde esos deformes, atacan ahí a la gente, los matan y se los comen, no, más o menos así está, está, uy, ahí está caminata, pero está chévere también, vean. tenia que dejar huella en algún momento, ahí, dejando huella, mira las mariposas, que hermosa la naturaleza. hemos hecho una parada técnica para, descansar en los instantes, no encuentro la llegada, no encuentro la subida, para lo que es los tanques de agua antiguos, yo creo que ya debo estar llegando, si no, pues ya me toca, me toca regresar, solo encontré esta. me encontré una pala también a propósito, cuando subimos hasta arriba, un kilómetro y medio, creo que es de caminata que subimos por el filo del río, me encontré esta pala y, ya pues, tengo una pala nueva. y así es como llegamos ya a la parte, a la parte final, hicimos ya el recorrido, salimos ya acá, lo que es ya la entrada principal, un recorrido de aproximadamente un kilómetro, un kilómetro, un kilómetro y medio, debe ser que subimos hasta, hasta donde se suponía que era la llegada de los tanques de agua, pero nunca, nunca pudimos llegar allá y, tocó regresar de apuro, porque pegó una lluvia, nos mojamos, y así estamos. y tocó bajar totalmente de apuro, porque parecía que, parecía que iba a crecer y nosotros estábamos justamente caminando por el, por el filo del río, obviamente, ¿no? aquí es la entrada justamente, este es el, este es el programa de patrimonio, dicen, de calidad, del agua potable acá está la entrada justamente, pueden hacer un poco de caminata, esto justamente no es todavía turístico, sino que es una caminata así improvisada pueden venir, pueden ahí, encontrarse con todo lo que son las, las diferentes cosas, para hacer un poco de natación eh, obviamente, ir un poquito más de arriba, que el agua, entre comillas, es un poquito más, más limpia, ¿no? esa es la situación del caso, así que ese es el recorrido, que hemos hecho justamente el día de hoy pueden darse un giro ustedes también, pueden aventurarse, y, pueden estar un momento, que se yo, solos o alguna situación de aquellos, para bañarse, pasar, eh, algún momento romántico, ¿no? vienen las familias, los amigos también, encontramos a muchos, a muchos jóvenes que estaban con sus bicicletas y bien, ¿no? bien por eso, por aventurarse, así que, espero que el video les haya gustado y aventurarse también, que a veces es bueno